está llevando a cabo para la defensa de los derechos humanos y también para resolver sobre estos organismos que de verdad ayuden a proteger a los periodistas, a los luchadores sociales, porque se crearon muchos de estos organismos para simular que se atendían los graves y grandes problemas nacionales, que fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no sólo en México, en el mundo, durante todo el periodo neoliberal, se fueron creando organismos supuestamente autónomos de la sociedad civil para todos, empezando por la actitud de la ONU que tiene un sinnúmero de estos organismos que no ayudan en nada, son aparatos onerosos, costosísimos para todo, desde la defensa del medio ambiente hasta la defensa de los derechos humanos, pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación.